Mi nombre es José Ramoto Leila, hoy es 26 de diciembre del 2014 y desde aquí de la República Colón les deseo para el mundo, para mis amigos en el mundo y en cama hoy en Cuba de una feliz fin de año y próspero 2015 y que todo sea en paz, tranquilidad y armonía y que todo sea fiesta y desarrollo y prosperidad para nosotros. Muchas gracias. ¿25 segundos nomás? Imagínate, dale, dale, después yo busco otro, dale, ¿pero lo vas a hacer aquí? No, no, yo no voy a hacer nada.